Y permítame un minuto más, Presidente, voy a agregar algo. Recibí una amenaza telefónica de que tenían audios míos de los años anteriores a ser diputada. Es decir, que mi teléfono se estaba controlando antes de yo ser diputada. El que graba las comunicaciones de los paraguayos y las paraguayas, seamos diputados o no, se llama Cristian Amarilla. Es un funcionario de la Senat. Es un funcionario de la Senat y vende nuestras conversaciones al mejor postor. En este momento la oferta es al cartismo de grabaciones mías del 2015-16. Antes de ser diputada, a una ciudadana común se le estaba grabando el teléfono. Y ese señor se llama Cristian Amarilla y es empleado de la Senat. Al director de la Senat le exijo explicaciones en este momento y quiero la cabeza de Cristian Amarilla. ¿Quién le dio la orden de que grabe conversaciones de paraguayos? ¿Quién le dio la orden? No tiene que grabar conversaciones ni mías, ni de diputados, ni de ministros, si no fuese con una autorización de la fiscalía. Y a mí no me van a venir a amenazar con grabaciones mías. Yo era una ciudadana honorable. Y lo que puedan pasar hago público desde ya. Que cualquier audio que saquen a partir de ahora de mis conversaciones son ilegales. Y posiblemente retocadas y posiblemente inventadas. Pero señor Cartes puede comprar a toda la Senat. Puede comprarle a la Amarilla que seguramente es barato. Y puede comprarle a toda la Senat. Pero no me voy a callar. Usted es un mafioso. Usted es un narcotraficante, un contrabandista de cigarrillo. Y sus perros de esta bancada, sus perros fieles, no me van a amenazar y no me van a amedrentar. Claro que he vendido meriendas colar a muchos de los que están acá, incluso a Pedro Aliana. Y quieren que cuente, quiere que cuente Pedro Aliana. Quiere que cuente más. A Pedro Aliana le he vendido, pero ustedes venden drogas. Yo vendía meriendas colar, ustedes venden drogas. Cristina Villalba, su esposo, planta marihuana en propiedades arrendadas. ¿De dónde sacó Bachi Núñez un astillero? ¿Cómo su hija de 20 años tiene un barco? ¿Por qué vació Opasi por el sueldo de Cartes? Y ahora nosotros somos los locos, los de manicomio, los patoteros. Perdón, presidente, pero esta denuncia era muy importante. Yo tengo amenaza desde de muerte, violación, ahora de audios. Era importante para mí decir esto. Esta amenaza llegó anoche a altas horas, tipo 12 de la noche. Recibí esta amenaza y gracias porque acá pude decirla en público. Gracias.